Buenos días Buenos días A ver Otra vez he olvidado Poner alarma 12.43 13 13 y medio 13 35 Ya está Bueno Voy a leer aquí Algunas cosas sobre Remus Cherna El primero entre los candidatos Entre los ciudadanos Que anunció la intención De participar como candidato En las elecciones El primero Para la función de presidente De Rumania Y se dice en limba romana Buena ziua Cateva Lucrur de Remus Cherna Primul Dintre Cetáceni romani Que se ha anunciado Que se ha anunciado Intención de a participar En calidad de candidato En las elecciones de 2024 Para función de presidente Intención romani Bueno no voy a hablar mucho En español por aquí Pero yo escribo De forma bilingüe Español y rumano Y Como aquí 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 es una columna En romano Aquí La columna Con el texto Que ha pasado Por el traductor Con el texto Que ha pasado Por el traductor Automático Y Este no lo voy a tocar Mientras Bueno Voy a tocar Este texto Si No voy a hablar mucho Porque Tengo que concentrarme Por lo que hago Y Entonces Quien Quien quiere Ver Quien quiere mirar Mira Quien no No Vale Me voy a tocar Y A por el yo Da Am inceput de ieri No hay sa zic Intrín español Comenzó desde ayer Escribir un artículo En En Formato Blog Aquí Pero Mira Ya no está Acabado Ni hoy Entonces Aquí no tengo la posibilidad Para poner Los textos De forma Simultanea Por debajo De los ojos Del Del Que Están Del que quiere mirar Lo que hago por ahí Y A ver Este lo voy a poner en rojo Texto El voy a poner en rojo Texto Pentru ca Așa Lucrez eu de regulă Texto În limba spaniola În limba În culoare roșii Pentru ca ies mai bine Evidență Linkurile Si așa Ia sa vad eu ce am scris aici Deci Remus cernea El primer ciudadanor umano înseñala su intención de postular separa cotroceni 2024 Bun Așa Și Bine Aici era scris în spaniol Pe ăsta îl sterge Pe ăsta îl sterge Și atunci Îl sterge și pe ăsta Deci Da Pentru ca altfel se repetă Fără sens O chestie care Aici în format blog Îmi folosește să fie Așa Cum Se vede Adică Asta scris în română și de desubt în spaniol Asta este De fapt Ceea ce găsim în titlu Dar aici am pur link-uri Da Și Să mergem mai departe Deci Eu vă regăsesc în multe dintre Susținerile lui Remus cernea Encuentro Encuentro Muchas compatibilidades Con Las declaraciones de remus eră No en todo Claro que no No En todo No hay compatibilidad 100% con nadie Pero Ah si Esto Ahí Ahí Él se considera Teo Considero like Él se está considerando Considera Se está considerando Mateo yo me considero laico Él es un amante de los animales Se opone al maltrato A los animales Yo no solo me opongo Yo no doar Mó pun Si trebuie sa inverses Nu doar Mó pun Mó Maltratarii Ce si lipsire de libertate A vreunii Maltratari Ce si lipsire de libertate De libertate A vreunii Fiind vietati Mie nu imi place ca omul să ia libertate animalelor sub niciun pretext care nu încape în conceptul Legitima Legitima apărare Adică înțeleg că ții găina ca s-o mănânci Înțeleg că ții Diferent Cine Conclui Se trebuie să trebuie să nu Amantii Înțeleg că e un amantii de loșa animals Fășa că e un maltrato de loși I un fășa de Mă pun Diferent Ce bui Ce bui Ce bui Ce bui Ce bui Că S. Că Pero también a la privación de la libertad de cualquier ser vivo. No me gusta que el hombre lleva el hombre, como digo yo, aquí. Confisca la libertad de los animales bajo ningún pretexto que no encaje en el concepto legítima defensa. Espero que sea bien, no sé. En cuanto al concepto de derechos de las personas. De derechos de las personas. Me encuentro más en Xerna que en otros. Sobre todo porque Xerna muchas veces se refiere a derechos humanos. Mientras que otros son completamente ajenos al tema. He intuido bien. He intuido bien desde el primer. He intuido bien desde el primer video. Creo que... Que... Y... Que... En... Histo. Y público. Que ese es su objetivo. Las elecciones. Incluso pregunté a Tomás en su muro. ¿Por qué no hace... ¿Por qué no hace videos... ¿Cómo? ¿Por qué no hace videos... da o se preze un pic a corectarea asta dar a stai a me entretreaba a mi me gusta me gusta me gusta que sea me gusta que sea no solo un campesino con tomates sino muchos campesinos con tomates para que yo no tenga que comprar lo que se encuentra sino que serio yo y el que decide el que decide de quien compra de a quien compra de un singur vot de un singur vot ca si cum as dispone de o singura bagnota de bagnota de Dispongo solo de un voto, solamente de un voto, solamente de un voto. Como si tuviera un bilete de un lego. Y este pobre billete. Tengo que tener mucho cuidado. Como en las ferias en Belén. Con lo que lo gasto. Porca solamente tengo un lego de este. Dispongo de un lego como este. De un lego como este. De un lego como este. Una vez cada cinco años. Y... Ni sobreestimo... Ni sobre... Ni sobreestimo... Mi... Ni... Ni... Papel... Moneda. Pero trato de invertirlo de la manera... Más... Más rentable posible. Si no... Trato de invertirlo de la manera más rentable posible. Así... Creo que ahora... Con... Ahora que los medios están cada vez más a mano... Que nunca... Y esta facilidad... De uso... Aumenta... Día a día... Habrá muchos... Campesinos... Que saldrán a exhibir... Sus productos... Sobre la mesa... Sobre la mesa... Sobre la mesa... La mesa... En este... En esta feria... Cá... Cá... y 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 Para mí, como dije, cuantos más candidatos se reúnan, los candidatos que reúnan, consiguen, reunir el mínimo de firmas requeridas para postularse, mejor. El primer candidato ya conocemos. A ver, ¿quién se anima? A bajar en arena. Esperó, ¿ató, marc? Espero, ¿ató, marc? Otomac. Y a cualquier otro. Que salga con videos como tiene, o con cualquier otra forma. O por cualquier otra vía que prefiera. Forma, vía que prefiera. Para ver, al menos, al menos yo. La mercancía para evaluar a quién la estamos comprando. Para ver, finalmente, desde aquí. Compramos. Si se me expresó muy bien, pero algo cercano. Cuando era niño, el dinero que tenía para ir a ferias era muy limitado. Las tentaciones eran grandes. Hubieras querido entrar en comedias y comprar. Y comprar. Y comprar algún juguete. Y comer alguna sandía. Y comer algún... ... ... ... ¡Suscríbete! Y comer algún helado. Helado. O, dupa ce ca merge incet, mai merge si incet. Y comprar algún par, un par de zapatos, o algo de ropa. Pero, como dije, la cantidad disponible era. Disponible era tan limitada como un voto. Como limitado es, como limitado es un voto. Y una vez gastado, te quedas mirando y nada más. Y nada más. Hasta la próxima. Siguiente. 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 Para esta cosa, no puedo presentar todo lo que intento presentar. Bueno, en Google, si escribimos aquí Remus Cetna, Remus Cetna, y damos Enter, he escrito Cetna con C pequeño, pero no pasa nada. Nos aparece así Remus Cetna, este es el tío, y ahí encontramos una versión en inglés, otra versión en romano, vamos aquí en la versión en romano. Bueno, aquí vemos que el artículo tiene versión en francés, en inglés, en alemán, en búlgaro y en árabe. En español no tiene, si yo aprieto este botón. Medici aquí esta página 1 no existe en español, que eres crearla, aceasta pagină încă nu există în limba español, vrei să o crezi? Si mai zice de ceva pe aici, apăs pe butonul acesta. Acuma, ahora se carga una traducción guardada, porque he comenzado algún día, no sé cuándo, intentando hacer la traducción. Pero, a ver, este así, a ver, si aprieto ahí, No se mueve, normalmente, normalmente este se movía en esta parte, pero no sé cómo hacerlo. Vale, este lo voy a preparar fuera de lo que, lo que, fuera de este vídeo. Bueno, aquí, hice la traducción, no me acuerdo cuánto he corregido o no, pero, a ver, digamos, digamos que está todo corregido hasta aquí, y ahora, ahora, ahora estamos aquí, ahora, ahora estamos aquí, ahora estamos aquí, daca apás aici pe butonul acesta, ca să arat cum funciona, se transfera traducción, adică, adicora, apáre traducción, automat, 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 automáticamente, aici. Acum, eu trebuie să văd dacă traducción a automat, a traducción,하게 traducción, es capaz de traducción, Ia, se ve, în martie 1999. Marcheau, Zúgoslavia. După despre SDH. de que los bombardeos de OTAN de que los bombardeos de OTAN comenzaron habían comenzado porque estaba preocupado porque él estaba preocupado por el problema de la violencia para reunir la suma necesaria si, digo primero reunir, si encontró otra palabra más para reunir la suma necesaria se vio obligado a vender incluso libros de su casa de su biblioteca, digamos de su, si de su, de su bueno llegando a Belgrado en la noche en que perseguía seguía los ataques hay rival de OTAN veo como un cohete toma que el mouse se enderezaba exacto hacia el tejado del hotel en que se allá va se allá va mira aquí aparece aparece que yo he hecho algunas algunas modificaciones al texto resultado de modo automáticamente pero a veces el traductor traduce suficiente bien para y no no tienes que modificar nada no sé si 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 lo traduce bien para que modificas bueno luego ha sido sospechado que que ha sido enviado por servicios los servicios secretos americanos y ha sido amenazado que va a ser tirado a lo que ha sido en en el tejado y fue fue ayudando por el director del hotel que estaba que estaba de origen los eventos son relazados en su en el texto su autobiográfico turista de guerra a Belgrado bueno este artículo intento yo a traducirlo aquí no sé si se comprende bien lo que lo que he traducido para para convencerme lo pongo ahí por ejemplo y a ver por Se vio esta aprobada para reunir, asumura necesaria, se vio obligado a vender, incluso, da, es bastante bien, sí, y ahora voy a enseñar, entonces, yo no sé si daca am sa reusesc sa traduc, sa finalizez de tradus asta in Wikipedia, si nu stiu daca dupa ce ii dat publicar, daca va fi primit traducerea mea, dar daca nu o sa reusesc aici, am facut aici ca pe un fel de pagina de maculator, la mine in un site al meu, am luat textul de aici, din de aici, si l-am pus in traducator si il avem aici, deci ce avem aici, avem pagina sa numeste Remus Cernea, pagina am creat-o ieri 22 la ora 15.30 si si sursa documentara este cea, aceasta, de 27.389 de bites, si am specificat aici ca exista versiune si in limba engleza, 26.567 de bites, nu exista in spaniola si in rusa, eu folosesc astea patru, patru, de vreo luni am inceput si cu rusa, până acum n-am folosit-o, si foloseam doar spaniola si romana, apoi am inclus si engleza si acum si rusa, decant cu evenimentele astea din Ucraina. Da, si am aici patru, in patru coloane, textul pe care l-am copiat de acolo din Wikipedia, textul copiat din Wikipedia este aici, si aici, tradus cu traducator automat in engleza, in spaniola si in rus. Nu stiu cât de bine este in engleza, sau in rus, traducerea facuta de traducatura automatic, dar cea in limba spaniola o corectez eu undeva mai jos. Aici, textul din limba rusă este transliterat tot de forma automatica. M-ajuta pe mine sa pot pronunta cuvintele pentru ca eu am facut vreo 2 ani de limba rusă prin scoala unde aveam 15-16 ani, nu mai aveam aminte. 2 ani de rusă în clasa 9-16 ani, o ora, la o saptamana sau la doua, nu mai stiu cum era, deci foarte putin am facut. Am invatat literele, dar nici nu am invatat alfabetul, dar nu ma descurc. Acum, cu traducătorul automat, te ajuta foarte mult si nu ca mi-ar place, nu-mi place societatea rusă, nu-mi place comunismul, dar mi-ar place sa pot ajuta cetateni de acolo care care au aspirații democratice. Aici nu mai apare nici limba rusă, nici limba engleză, aici apare textul în limba română, aici nu mai apare nici limba rusă, nici limba engleză, aici apare textul în limba română. Este traducerea automatică și traducerea pe care am făcut-o eu, aici am adăugat și link-uri, aici sunt mult mai multe link-uri decât sunt în textul din Wikipedia. Și n-am terminat încă de traducerea mai am mai destul de făcut. Da, aici este, deci aici este prima parte din partea de sus. Este prima parte a acestui articol, prima parte plus cuprins. Și pe urmă, de aici în jos, de la linia asta în jos, urmează a doua parte. Am început aici, n-am scris încă titlu, dar o să-l scriu. Pe la fel e și în rusă și în engleză aici. Și am început de aici viață personală, deci ăsta de aici trebuie să-l iau și să-l pun. Și ai sus. Și la fiecare coloană împarte la fel în limba respectivă. Deci aici, în astea patru coloane, e neapins de mine vreun text. Sunt așa cum iesele din traducătorul automat. Ajută un pic pe cel care, să zicem, cunoaște limba engleză, să compare între informația de aici și informația de aici. Pe cel care cunoaște rusă și română, pe cel să compare textul de aici cu textul de aici. Eu mă pricep un pic mai bine la limba spaniolă decât la alte limbi. Mă rog, pentru mine limba spaniolă și limba română sunt, eu le consider, limbi materne. Da, o să opresc aici. Ce mai aveam eu undeva aici? Nu, 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 asta nu. Am lucrat ieri mult pe tema asta și sunt foarte multe lucruri aici, dar nu mai știu cum se numește ce caut eu acum. Da, aici am pus textul pe care l-am tradus automatic și aici am niște chestii pe care încă nu le-am pus. Nu, 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 nu. Gracias.